La democracia es un ejercicio incluyente para las próximas elecciones. Se prevé que un aproximado de 262 mil personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Además, unas 2 mil personas participarán en el voto en casa y recibirán asistencia durante el proceso. Lo que más nos interesa al Consejo Nacional Electoral es la participación de los ciudadanos de ese día. Hablar de una inclusión participativa tanto de las personas con discapacidad como de las acciones que se tomen en los recintos electorales. Las votaciones para quienes presentan discapacidad se realizarán dos días antes de los comicios generales. Lo vamos a hacer el viernes 17 de febrero, garantizando totalmente la confidencialidad y la seguridad del voto que ese día se dé para que eso sea aperturado cuando se abran los escrutinios que serían el domingo 19 de febrero. Los anuncios se dieron durante un taller de capacitación entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Sí, yo creo que definitivamente estamos dando un paso adelante. Nos sentimos parte de esta comunidad y entonces tenemos derecho pues a prepararnos. Hasta el momento Ecuador ha realizado tres procesos electorales aplicando el voto en casa, las elecciones generales de 2013, las elecciones seccionales de 2014 y la consulta popular sobre la manga del cura en 2015. Silra Traslaviña, Cama Noticias.